la caja del panda. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Aquí estamos para servirlos a todos con mucha alegría en este día. Estoy acá con el doctor panda Andrés Oguino. Yo estoy con Jorge Aliz. ¿Qué tal? Un placer estar acá conversando y que ustedes en algún lugar de este mundo estén escuchando esto que vamos a hablar. Estamos acá en el Cachafás, en la avenida Italia, 1679, desde Ñuñoa, Chile, Santiago de Chile, en América del Sur, que hace un frío tremendo. Es que en Santiago nosotros nunca nos preparamos para el frío. Eso es un problema que tenemos como ciudad. No somos expertos en frío. Entonces siempre nos pasa lo mismo. No nos preparamos y terminamos todos muy resfriados a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy. No nos preparamos para muchas cosas. Sí, claro, pero especialmente para el invierno. Para la lluvia, por ejemplo. Para la lluvia, para el frío. Y de alguna manera está tan cambiante también que vos le decís a un niño, abrigate que tengo calor porque hace calor, tiene frío y ahí es donde uno se más enferma, ¿no? Sí, bueno, igual eso yo lo recuerdo mucho cuando era niña en los años 80. Era muy frecuente que hacía calor, hacía frío, hacía calor, ahora sea frío. Era bastante divertido eso. Y con el tiempo cambió un poco esa variación climática tan diaria, tan particular, pero está regresando otra vez. Entonces este tipo de comportamiento estacional es muy, como, no sé llamarlo, vintage. Sí, como que estamos a la moda en la cosa climática. Claro. Como se dice esto, el guionista que está escribiendo El Clima está volviendo a lo de antes. Está tomando elementos de antes. Pero yo lo vivía eso como, antes hacía un frío tremendo en la noche que hace poco se había ido y ahora creo que vuelve de una manera tremenda y temprana. Sí, bueno, por eso es importante empezar a cuidarnos un poco, porque mucha gente en este momento, bueno, las últimas dos semanas he tenido muchas consultas por problemas respiratorios también. Entonces ahí yo recomiendo algunas cositas para empezar a cuidarse. De repente, no sé si recomendarlas ahora o un poquito después de lo que vamos a hablar ahora. No sé, ahora vamos a hablar de los órganos cardinales que nos quedaron. La segunda parte de órganos cardinales, porque la vez anterior hablamos sobre el hígado y los riñones y ahora vamos a hablar de pulmón y el corazón. Entonces después de esto, digamos estas cosas, estas perlitas que puedes decir como para que la gente haga, si tiene algún enfermito en la casa, alguna cosa. Súper, bueno. Sobre los pulmones es interesante, porque habíamos hablado anteriormente sobre el hígado como un órgano bastante calientito, un órgano muy vital, un órgano saciado a las fuerzas vitales. Los pulmones, similarmente a los riñones, son órganos que tienen muy poca fuerza vital en términos de que, si tú miras los pulmones, son como una especie de bolsa, son como una especie de bolsa como de nylon, que actúa de manera como pasiva frente al proceso respiratorio. El proceso respiratorio se da mecánicamente gracias a una musculatura externa. Los pulmones son órganos también que son muy sensibles a lo que pasa externamente. Por ejemplo, si los pulmones se exponen a ciertos tipos de minerales de manera frecuente, como el sílice. ¿El qué? El sílice. Sí. Ya se pueden empezar a endurecer. Por ejemplo, existen unas cosas que se llaman neumoconiosis, que son unos tipos de enfermedades respiratorias debido a exposición a minerales. A vestosis, te suena la vestosis, la silicosis, la siderosis, te suena esas cosas un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, los pulmones se pueden afectar bastante por ese tipo de problema. ¿Y eso cómo se genera eso? Por exposición respiratoria, por ejemplo, de tipo laboral. También hay personas claras. Minería, ese tipo de cosas. O construcción, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Pero en una gran ciudad también uno está expuesto a eso, ¿no? Permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Los pulmones son órganos que nos conectan directamente con el mundo exterior. De hecho, cuando uno respira, el aire que ingresa por la nariz, pasa por la faringe, después la tráquea y llega a los bronquios, a los pulmones, finalmente interactúa casi directamente con la sangre en unas estructuras que se llaman alveolos pulmonares. Decime, pero me llama la atención esto, claro, el pulmón, o sea, el pulmón no hace la fuerza de... No, no el pulmón en sí mismo, sino que todas las estructuras externas al pulmón. Sí. Ya, donde está la caja torácica. Ah, pero eso no es pulmón, la estructura externa que hace que... El pulmón como órgano individual no, es más bien pasivo en ese sentido. Entonces, cuando uno respira, utiliza la musculatura respiratoria, que son los músculos intercostales, la musculatura desfragmática, toda la estructura ósea que rodea los pulmones, los pulmones como que son más pasivos frente a este tipo de cosas. Sí, sí, te entienden perfectamente. Entonces, en ese sentido, los pulmones son órganos que tienden a recibir mucha influencia externa. ¿A qué me refiero con esto? Que son muy sensibles a lo que pasa con el mundo exterior y son nuestra primera barrera de comunicación con lo que pasa afuera. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Como explicaba anteriormente, como el aire llega directo a nuestro sistema respiratorio y toca los alveolos pulmonares, que son la parte más profunda, que está a una distancia mínima de la sangre, el mundo exterior se conecta directamente con nuestra intimidad detrás de los pulmones. Puede sonar un poco extraño lo que estoy diciendo con esto, ¿ya? Pero de alguna manera, el pulmón nuestro tiene relación con la forma en que nos vinculamos con lo que está afuera de nosotros. Entonces, lo que pasa externamente a nosotros... ¿Con emociones también? También. Entonces, lo que pasa externamente a nosotros puede tener un impacto fuerte sobre nuestro sistema respiratorio. Entonces, y esto puede sonar como poco común, pero es bastante más frecuente de lo que puedan pensar. Cuando una persona recibe un impacto emocional, por ejemplo, una mala noticia, una ruptura, una pérdida, una tristeza importante, ese impacto llega directamente a nuestro sistema y los pulmones lo reciben directamente también. Por la inspiración del aire. Claro, claro. Es que, de hecho, es interesante que el término neuma, que hace referencia a respiración, de ahí viene neumático, también hace referencia a alma. Sí, sí. Cuando atrás te entra el aire así, en cierta emoción, lo sentís ahí. Bueno, y de hecho se sabe, ya esto en la imagen, así como dije anteriormente, que el hígado tiene vínculo con el cuerpo etérico, o cuerpo de la vida. Sí. Los pulmones tienen relación, igual que los riñones, con el cuerpo astral, con nuestro cuerpo emocional. Y tiene que ver con la lanza de cupido casi, ¿no? Y de alguna manera, claro, hay un vínculo con eso. Entonces, ¿qué pasa? También uno puede, de alguna manera, regular nuestro mundo emocional a través de los pulmones, también a través de la respiración. Se puede hacer eso, con ciertas técnicas de respiración. Claro, claro. Bueno, y volviendo a lo otro, si el impacto emocional es muy fuerte, eso puede afectar nuestra respiración, y pueden aparecer también, en forma, como consecuencia, además de diferentes alteraciones orgánicas, algún tipo de patología respiratoria. Por ejemplo, cuando veo personas que se resfrían, por supuesto que está el aspecto ambiental. El frío, el cambio de temperatura, no sé, estuve con los pies descalzos, no me saqué el pelo, pero yo general siempre pregunto si ocurrió algo importante. Y la mayoría de las veces me contestan que sí ocurrió algo importante. Claro. Por ejemplo, no sé, se murió mi perrita, o mi perrita está enferma. O algo no me salió bien, a veces una defensa baja de uno de que se empecina con algo también. Puede ser si el evento requirió una contracción muy grande, por ejemplo, o sea, que preparé un examen, por ejemplo, importante, y este examen requirió mucha energía, me fue bien, pero entregué todo y perdí casi una cantidad importante, energía vital, y después me descomprimí, y después me enfermé. Entonces la enfermedad ahí cumple una función como desintoxicación. Claro, porque muchas veces uno toma frío, todo se enfría, está con las patas sin calcetines, pero no te enfermás. No, no siempre. No es que uno se enferma todo el pato que toma frío. No, no, no. Y no solamente cuando uno tiene una pena se va a enfermar. Pero si la experiencia de pena está acompañada de expulsión al frío, y además se vivense de una manera en solitario, por ejemplo, la persona no expresa lo que le pasa, no lo puede compartir, es muy probable que eso sea. Y de hecho ahí se suma, por ejemplo, que el día esté nublado, que haga más frío, que se entienda más melancolía, que tienen que hacer todos recuerdos. Claro. Entonces muchas veces ¿qué pasa? Así como cuando ocurre un trastorno depresivo que expliqué anteriormente, uno da soporte hepático, cuando hay un tema respiratorio yo doy soporte emocional también. También dejo indicaciones para la pena. Y sí, yo creo que entra perfectamente cuando uno da un suspiro, ay, hay un idioma de sonidos de onomatopeycos que lanzamos que tienen que ver con eso, nuestro cuerpo habla por ahí. Bueno, y por la misma razón cuando uno está nervioso se le pide respirar. O sea, como exagerado. No, inspirar e inhalar. Inhalar y exhalar. Siempre hablamos de ¿qué hago? Tengo una crisis de pánico. Y respirar, pero lo primero. Respirar. No, respirar. Eso es lo primero. Que es como lo que uno no hace, ¿no? Uno sigue. Lo que pasa es que cuando uno bloquea la respiración se bloquea la emoción. Esa es la gracia que tiene dejar de respirar un rato. Sí, segundo uno es chiquitito y quiere llorar y se ríe ante ti por llorar uno hace y aprieta y no llora. Entonces es una técnica y ahí parece lo que hablamos en el episodio 2 creo o hablamos sobre las corazas corporales. Claro, y hay una especie como de pero esa es una cosa perdón una cosa tiene que ver con ese es un aspecto que dice sobre los pulmones pero hay otra cosa que también y esto es más la imagen de la medicina antroposófica que el aparato respiratorio tiene mucha relación con la actividad mental también y específicamente con el procesar y elaborar el pensamiento ¿ya? Entonces ¿qué pasa? Si una persona tiene un respirar relativamente libre su capacidad o su relación con su pensamiento es más fluida pero cuando hay una tendencia a los pensamientos obsesivos su respiración puede tender a alterarse también y si esa respiración y esa actividad mental tiende a ser mucho más obsesiva por ejemplo cuando ocurre una ruptura efectiva que ahí la obsesión se activa el sistema respiratorio se puede enfermar también entonces hay una mezcla de cosas y tiene que ver como sin dividir lo que vivimos con nuestra forma que muchas veces tapamos eso tapamos todo el rato si estamos agitados si hay algo que nos emocionó demasiado si lloramos tapamos todo eso la respiración está yo creo que bueno las personas tú que haces cine debes saber que si se pone una persona respirando angustiosamente eso va a generar angustia en la otra persona o por ejemplo una persona si escucha el latido del corazón de alguien se puede angustiar en el espíritu de terror utilizan el latido del corazón de una persona para generar terror pero en los bebés el latido del corazón de una persona genera tranquilidad es diferente entonces yo creo que cualquier señal que muestre una expresión emocional que no sea creativa muchas personas puede producir algún tipo de de estímulo para que las emociones aparezcan y eso le puede complicar mucho porque no es productivo finalmente si todo se traduce en eso no es productivo y esto es al no tener fuerza vital es contradictorio eso para mí ¿no? porque ahí viste te dejas respirar y te morís y el pulmón es un órgano que no tiene fuerza vital o sea el pulmón como estructura física tiene poca no, no es que no tenga tiene poca fuerza vital ¿a qué me refiero? y por qué decía yo que a diferencia del hígado el hígado para que se se convierta en una estructura cirrótica dura tiene que estar muy dañado pero los pulmones a pesar de que tienen una estructura ciliar tienen unos pelitos dentro que constantemente los están limpiando son más sensibles a endurecerse por eso inicialmente la aparición de estos minerales entonces es importante tener una actividad respiratoria más consciente para que estos pulmones empiezan a drenar a limpiar y también por lo mismo que es más difícil en el caso de nuestro en Santiago tener una exposición a un aire mucho más limpio aparte pienso en esto si vos tenés ciertos pesos en la vida como de no sé estás triste estás cansado viajás mucho usás una mochila pesada llevándote el computador y cuidando que no te la saquen no sé yo uno empieza a apretar ciertas partes del cuerpo a comprimir la espalda y respiración también claro vos te sentás te sentás mal con todo el doblado los pulmones no están no pueden respirar ahí se están comiendo ¿no? claro entonces uno aprende a respirar despacito chiquitito poquito como pequeñito hasta que no llora ahí se puede respirar mejor yo tengo mi mi vieja que tiene esa historia y que siempre lo he hablado que tiene como una joroba que yo le digo mamá tirate eso le quiero comprar este aparatito unos elásticos que hay claro para la escápula para atrás sí porque es algo que yo ahora ustedes no están viendo están escuchando pero yo estoy haciendo eso claro y siento que mi respiración cambia de una manera tremenda claro y sé lo que me provoca esa respiración puedo dormir cuando tengo insomnio lo utilizo es interesante que la estructura del tórax le dicen jaula toráxica a propósito a una jaula que aprisiona los pulmones en algunas situaciones como imagen a propósito entonces hay que abrir esta jaula o sea que yo me hago masaje a veces me da susto que cuando me hacen fuerte que se me quiebre una costilla y que me clave en un pulmón ¿puede pasar eso? si es muy fuerte el masaje sí pero eso en el caso eso puede ocurrir por ejemplo cuando haces el masaje cardíaco a veces hay que hacerlo tan fuerte claro en alguna ocasión una intervención de RCP avanzado muy fuerte podría producir una fractura clavícula pero pero un masaje terapéutico no creo a menos que el masajista sea o la masajista sea más brusca no más claro pero me ha pasado así como que me dan así como loco bueno claramente estoy seguro de que y pienso yo ¿cómo se va a romper por un masaje si recibe muchísimo más fuerza? no mucho más impacto no tiene que ser un impacto mucho más fuerte todavía ahora otra cosa independientemente que la estructura pulmón tenga esta característica la actividad respiratoria es una actividad que conduce energía vital ¿ya? claro entonces por ejemplo hay grandes doctrinas o grandes prácticas por ejemplo o de filosofías como en el caso del taoísmo que tenemos prácticas como el tai chi y el chi kung que trabaja con la respiración y en el caso por ejemplo de disciplinas como el yoga está el panayama que trabaja con las fuerzas vitales atrás de la respiración y eso se hace a través del proceso respiratorio entonces a pesar de que los pulmones son órganos más bien no tan vitalizados manejan mucha fuerza vital entonces muchas veces justamente es otra cosa cuando se habla de nutrición además de los alimentos los alimentos físicos está el alimento el alimento pránico sería que sería otra fuente de alimentación también que viene del aire respirado claro uno puede ser que en el uno dice no me hago mala sangre y empiezo a trabajar no se hace problema por algo y pasa esa rabieta claro mal usada que hace daño yo creo que no está mal tirar eso cuando uno habla y dice algo te cambia la respiración porque si salgo inmediatamente te empieza a galopar el pulmón de una manera que yo digo ¿por qué frenamos ciertas cosas? ¿por qué no dejamos decir no está mal decir algo que la otra persona escuche lo que vos pensás que haya un intercambio lo que pasa es que esto también puede ser un poco extraño lo que te voy a decir pero hay una conexión entre los pulmones y los miembros superiores ¿ya? ¿y los? miembros superiores los brazos y las manos ¿ya? entonces cuando una persona se enoja y empieza a hacer lo que piensa la respiración se altera y se empieza a moverse las manos y dan ganas de golpear en ese momento y eso se ve en términos evolutivos por ejemplo cuando los animales marinos que tienen branquias pero no tienen brazos empiezan a evolucionar hacia los anfibios que los anfibios son seres que inicialmente tienen branquias no tienen bracitos como las ranas todavía tienen una especie de aletita y después cuando salen a la tierra sus branquias se interiorizan y aparecen los miembros y pueden empezar a caminar ¿ya? o sea los brazos serían como nuestras branquias son como una especie de brazos los brazos son como extensión de los pulmones entonces es súper interesante esa imagen que hay una imagen entre la respiración y la acción también entonces hay una imagen también entre el pensamiento y la acción perfecto y eso se puede traducir en un trastornito que se llama trastorno obsesivo-compulsivo donde la persona tiene un pensamiento recurrente y una necesidad de hacer cosas para poder regularlo ¿ya? entonces por eso te decía que cuando uno expresa sus emociones está a veces el deseo de moverse de hacer cosas para eso y eso es mal visto posiblemente y bueno la persona tiende a reprimirlo para no hacerlo no pero que hay para mí un discurso si vos claro vos querés decir algo a alguien no pero mira uno inmediatamente las manos se suben claro porque también se levantan para darle espacio a que el pulmón crezca yo creo claro porque de una manera hay un no se abren los brazos solamente sino se abre como el dorsal todo y hay una sensación de yo creo que hay hasta hay una sensación de pudor en la respiración está en el sexo que tenga que ver sí que tiene que ver el jadeo dice esto sí sí claro el jadeo y el el esta cosa del cansancio de la poca regulación de la respiración que hasta termina hasta en una circulación precoz de repente lo más probable claro lo más probable de hecho muchas técnicas de control sexual están en sociedad de la respiración claro para personas interesantes sexo tándrico ya pero me gustaría recomendar por ejemplo creo que hablé de Mantak Chia tal vez en algún otro capítulo Mantak Chia tal vez que es un autor taoísta no tal vez sí puede ser no me acuerdo bueno hay un libro muy interesante se lo pueden adquirir que se llama el hombre multiorgásmico y en ese ese libro yo te lo daré en lo serio y en ese libro es muy interesante porque los taoístas o las personas con prácticas taoístas ponían mucho énfasis en la energía sexual utilizando técnicas de respiración y control sexual y ese libro me gusta mucho porque está escrito en un lenguaje muy para la gente digamos como de pensamiento occidental ah en serio sí porque Mantak Chia es un súper buen recopilador de prácticas taoístas pero es muy técnico entonces sus libros son muy generosos pero le falta una cosa como introductoria y este libro está escrito con un psicólogo que lo hace en un lenguaje muy ameno el hombre multiorgásmico multiorgásmico está también la mujer multiorgásmica y la pareja multiorgásmica también esos son otros libros ya y todo esto con la respiración con respiración con visualización muy interesante pero está hecho de una manera como para la gente occidental bueno o sea está escrito desde un oriental hacia la gente occidental sí porque hay prácticas que son un poco extrañas entonces la gente las va a restesar al final ¿y por qué los occidentales tienen toda esa onda y nosotros no? porque tenemos una base religiosa histórica de más de dos mil años yo pensaba eso no, es decir más cosas si no me van a cortar el algoritmo no, no, no a mí me da miedo no digas nada no digas nada me van a cortar no, no te puedes decir nada y todo lo que digas tienen que decirlo escrito por eso le dije tenemos una base religiosa de más de dos mil años eso es todo lo que puedo decir no me van a cortar por eso no, no te van a cortar por eso pero pensaba ahora a la tarde venía y decía que podría estar con con mi pareja no, pero los chicos que están enfermos que tal, tal entonces yo digo tendrías que tener un espacio para estar con mi pareja en otro lugar para que no sea ese sexo que tiene que ver con la casa con los hijos y todo que se transforma en un en esto en el casi como en en un en un ejercicio ¿eh? en un ejercicio ¿me entendés? porque no hay una comunicación no hay una cosa de la respiración porque la onda es no respiré callate callate no digas nada entonces es como todo esto no te muevas bueno por eso por eso es interesante verlo como una fuente porque más interesante todavía esto porque de repente la gente piensa que son prácticas para gente joven no no, pues son prácticas para personas adultas que tienen otras sobre todo para que no se den para guerrilla claro, bueno además para todos para todos, claro especialmente las mujeres que están en menopausia mejor todavía porque esa energía no se ha perdido porque el hombre se acelera ¿me entendés? el hombre está pensando en el creo como en el en terminar claro pero no disfrutar pero porque no sé claro no sé si el tema es como no compartir claro también no sé si no disfrutar o sea disfrutar rápido mira pensaba en por qué hace uno eso y vos tiraste la culpa y que sin aparecer en mi cabeza de una manera muy tremenda también está tiene que ver con el acto de 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 todos no sé si no te acuerdas tú de como hago para chocolate no sé si tú leíste el libro o viste la película cuando decían no es por vicio ni por fornicio sino para poner un hijo a tu servicio no sé si me van a censurar con lo que acabo de decir no no ya ojalá que no que suene bien poético pero pero está claro claro entonces si pueden les recomiendo que que le dan ese libro o que revisen un poco las historias de de este autor porque hay una fuente de energía vital y de curación muy interesante atrás del sexo miren interesante la energía que nos trajo a la tierra es la energía que nos puede ayudar también a a procesarse procesarse estas cosas a curar ciertos problemas totalmente una 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 implosión volcánica de sacar toda la la el tauro en en luna nueva y no y sí todo qué sé yo tiene que uno creo que es un acto de inconsciencia total donde está bueno es como ese momento cuando uno pestanea una siestita de cinco segundos y cinco minutos y tu cabeza se resetea creo que tiene que ver la respiración te lleva a eso y lo sexual también que va ligado que va ligado y sobre todo si voy a decir que tiene que ver algo con la sanación le voy a le voy a entrar al libro del hombre multiorgásmico así el autor manta chía como la chía que se come en semillita que buena genial y estos pulmones bueno al final que la tiene toda esta energía vital total pero pasiva o sea claro y estos pulmones por eso digo cuando uno aprende a resonarse con ellos también uno puede tener un pensamiento más claro más nítido más definido también puede uno evitar obsesionarse con esto porque la tendencia a tener una respiración entrecortada o afectada también puede influenciar en que nuestra actividad mental también se afecte estamos en un mundo en que la actividad mental está siendo controlada constantemente por una cantidad de estímulos enormes entonces necesitamos atrás de respiración poder regular este tipo de cosas podemos pasar a ah bueno sobre enfermedades respiratorias ¿quiere hablar un poquito sobre eso? yo creo que para en este momento está barro para tirarlo para que no se nos pase después vamos a tirar unas perlitas para ver qué hace la gente en este momento con tanto frío o lo decimos después entonces ya vamos con el corazón que es el último ah perdón y me faltó una cosa ¿qué? yo dije que el hígado está asociado al agua que los rayones al aire y el pulmón que ustedes lo crean con la tierra ¿por qué? me van a preguntar porque es el órgano que nos ayuda a encarnar la encarnación se define como el momento en que se produce la primera inhalación ¿al vivir o al nacer? al nacer al nacer y cuando uno excarna o se muere es la última exhalación concha que fuerte claro ¿ya? me hiciste emocionar es que es como que fuerte en la última no y que fuerte la primera es decir la primera exhalación y la última bueno y el último momento el último momento entonces y se acabó todo y se acabó esta historia y se acabó lo que se acabó después no sabemos y antes tampoco eso es lo más interesante de esto porque nunca nos preocupamos de ese detalle claro entonces una carta natal se supone que se hace en el momento en que la persona inhaló por primera vez ¿ya? y también es interesante que cuando un bebé nace muerto o no se hace una cosa que se llama prueba de flotación pulmonar ¿ya? de flotación pulmonar o sea cuando una guaguita un bebé nació muerto no alcanzó a inhalar entonces sus pulmones no se expandieron sí claro y cuando un bebé si nació inhaló entonces si se toman esos pulmones y se ponen en agua van a flotar los que los que exactamente esa es la prueba de que el bebé encarnó en ese momento ah ok está muerto pero y si no ese pulmón no flotó no flotó el agua no alcanzó a encarnar en ese momento me mataste que bueno tener el reconocimiento visual de esto para nuestra vida y es inmensamente importante para saber bueno por eso respiran es vida por eso ponen tanta énfasis en las técnicas de respiración sentí esa sensación muy loca pero como de dijiste primera exhalación y tú y me vino como una memoria emotiva como de ¿eh? sí claro con toda seguridad así como de como de de mi vida así como no sé si fue porque visualicé este momento que estabas hablando pero como de de que uno le escapa eso ¿no? ese tipo de cosas yo creo que sí es que bueno todo lo que nos emociona escapamos impresionante pero también te conecta con esto que vos estás hablando con la vida es lo que te decía anteriormente ya no mira estamos en un momento eso todos mis pacientitos lo saben hemos conversado en que las estructuras de realidad se están derrumbando demasiado entonces no hay muchas cosas por las cuales sostenerse en este momento y la gente que se pregunta qué sentido tiene todo esto yo le digo y si el sentido de lo que todo esto tiene se lo tienes que dar tú ¿qué pasaría entonces? tal vez tiene que ir más con eso y eso implica relacionarse con la vida como si uno fuera un niño o una niña si yo soy un niño o una niña y me dicen que lo que viene es una sorpresa lo voy a encontrar maravilloso si uno es un adulto y le dicen que lo que viene es una sorpresa o un incierto colapsa incertidumbre pero no pero decime que claro pero si uno más chico dice ah sorpresa sorpresa entonces bueno no sé lo que va a suceder me da novedad digo yo por supuesto que no sabes lo que va a suceder la vida es incierta por supuesto que es así entonces ¿qué hacen algunos? respiran solamente de hecho hay un gran maestro de yoga que se llama Ramiro Calle Ramiro Calle está vivo todavía él es de los primeros profesores de yoga que llevan su disciplina a España y él tuvo un problema de salud importante no recuerdo exactamente lo que le pasó pero estuvo hospitalizado y él recuerda que lo único que podía hacer era respirar entonces él dijo voy a aprovechar esta oportunidad y voy a estar todo lo que sea de yoga lo voy a aplicar ahora sentadito en el hospital tranquilo dijo respirar respirar eso es lo que puedo hacer solo respirar y estar acá estar aquí respirar 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 y se conectó con la vida bueno y ahora está en otro momento está vivo está haciendo clases escribiendo claro pero tuvo que ir algo muy se dio la oportunidad de vivir esa experiencia y no había mañana no existía eso porque no hay mañana en realidad eso también es una fantasía sí es contradictorio que uno de repente busca hacer algo pero querés que la gente te quiera por lo que es por ser nada por ser como sos y de repente en esa búsqueda nos olvidamos hasta de respirar claro vos te das cuenta que a veces que uno hace así como que ¿se acuerda? sí claro y eso no sé como como hay alguna forma eso como para respirar de nuevo una forma de encontrar es que bueno yo como te decía como yo veo gente enferma todo el tiempo lo único que he aprendido es que en este plano aprendemos a través de este tipo de experiencias pues enfermándonos cayendo decepcionándonos enamorándonos y sufriendo en general por el goce nos cuesta aprender pero creo que en un momento vamos a poder aprender detrás del goce pero parece que todavía no por eso cuando yo digo lean algo de taoísmo sexual yo creo que hay gente que le va a ver con vergüenza hacer eso no se va a atrever lo van a ver con otros ojos pero no no sé bueno sí puede ser un porcentaje de la población le va a costar le va a costar eso voy a preferir leer más desde la perspectiva sufriente desde el versículo no 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 me estamos con eso no 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 pero te ataca la te ataca la no lo hagas no lo hagas la hostia no no porque en español le dije hostia no no que tiene que ver con con algo que está ahí no lo vemos como el sol pero siempre está entonces no tiene la culpa el occidental el oriental no tiene esa culpa de que a la culpa religiosa no pero no la tiene pero debe de algo con Buda con el lo que pasa que mira te doy un ejemplo Japón por ejemplo que ya que tiene que ir con mi origen sí los los curas no llegaron nunca a Japón prácticamente porque se lo echaron a todos o sea cuando en la película que habla sobre esa imagen cuando llegan los primeros sacerdotes holandeses creo que fueron a Japón de hecho hay una serie que se llama Shogun que ahora están dando una nueva versión habla sobre un poco ese periodo en que empezaron a llegar los primeros católicos pero pero no sucedió o sea no llegó entonces en Japón la cantidad de cristianos es menos del 1% claro entonces ellos no tienen el concepto de culpa castigo de que Dios te va a castigar eso no existe entonces tienen otra sexualidad claro no sé si el resto de oriente pero posiblemente sí posiblemente sí pero también tienen sus propios dioses sus propias reglas sí totalmente porque creo que también tiene que ver con eso no deben tener otras locuras pero están con otros tabús por otra cosa seguro con otras tradiciones porque no tiene que ver con el ser humano también es que todo esto insisto todo esto que nosotros todo esto que vivimos es un invento nosotros creamos todo esto todo esto es un invento nuestro todo nosotros creamos ídolos para idolatrarlos además y después nosotros lo destruimos es así y por esa razón nos cuesta darnos cuenta que somos enormemente poderosos bueno pero ahora estamos en un momento me cambiaste tema no mismo que ahora estamos en un momento que somos poderosos pero ahora estamos creamos ídolos muy rápido los hacemos mierda muy rápido las redes sociales viralizan algo y ta 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 y se hace mierda mucha gente también porque para estar en ciertos lugares hay que estar preparado seguro claro pero todo por eso te digo todo es una especie de juego en este momento un juego un juego es como un juego como jugar como un gato jugando con una una bolita de algodón de estambre como le dicen también respirar respirar eso es gratis hasta ahora respirar y ver qué hacemos y ver qué hacemos y preguntarte qué quieres me encantó esto dijiste algo que póngale ponerle tú el sentido claro a lo que realmente si no tiene sentido pónselo tú no esperes que otro te lo diga no esperes que te lo diga un libro sí claro porque ahora mira yo vengo del mundo científico también y cambiamos de libro antes era un libro religioso y ahora el libro religioso nuevo se llama publicaciones científicas claro todo el mundo habla en base solamente a eso y las publicaciones ayudan son súper útiles pero no son la verdad absoluta son información que uno puede utilizar para reflexionar y sacar sus conclusiones pero mucha gente quiere creer y sostenerse en esa creencia y no sacar sus propias conclusiones claro porque queremos resultados rápidos o que alguien haga la pega por nosotros ah bueno ok entonces yo ¿qué hago? yo me tomo la agüita esta hoy y mañana bueno ¿qué significa? si tú haces la pega por mí y a mí me da mal es culpa tuya también eso es más fácil claro es más fácil se llama chivo expiatorio eso claro es así por eso digo que en este momento es más complejo porque en este momento hay muchas personas que se están convirtiendo en ídolos de barro se están cayendo permanentemente no hay gurús ahora no hay maestros en este momento hay propuestas y cada ser humano tendrá que ver la que más le hace sentido y está perfecto me encanta estamos perfectos para hablar del corazón ya y este es el cuarto órgano el órgano del calor y el fuego cardinal sí del calor y el fuego mira esto va a sonar también yo veo puras cosas que son raras pero en realidad tienen un fundamento si uno lo revisa después los humanos pensamos que el corazón es una bomba que transporta sangre ¿no es cierto? esa es como la imagen que tenemos como mecánica sin embargo cuando uno estudia embriología el ramo que se dedica a la investigación de todo el desarrollo desde que uno es una celulita hasta que se convierte en un cuerpo completo se sabe que primero nace la sangre la circulación y después nace el corazón entonces cuando uno es un embrióncito tiene un núcleo sanguíneo una estructura de sangre que se empieza a mover y después se genera una especie de núcleo muscular que es el corazón y empieza a palpitar entonces fisiológicamente ¿esa sangre cómo llegaba a otros lugares? ¿por las mismas venas? ¿sí? o sea primero tenemos nosotros además del cuerpo del embrión tenemos una estructura que viene de la placenta hay unas cosas que se llaman amnios corión diferentes partes de esta placenta y esta estructura es nutricia y ahí empiezan a nacer unos islotes de sangre y esos islotes se empiezan a ordenar ¿ya? y en un momento dado se empieza a hacer una especie de circulación primitiva y en un momento dado no inmediato empieza a aparecer un corazón primitivo pero primero aparece la sangre y después aparece el corazón entonces el corazón participa en la circulación pero no es exclusivo en la circulación esa es una imagen importante que se entienda ¿ya? es que si nacía antes el corazón antes que la sangre se hubiese muerto la imagen es que uno tiene la imagen de que los órganos nacen antes de que ocurran las cosas por ejemplo uno nace con huesos o sea no con huesos con estructuras cartilaginosas antes de que empezaran a caminar por ejemplo ¿ya? sí ¿ok? pero bueno pero para no a ver un tema eso que dijiste los seres humanos creen que las cosas tienen que estar listas para que sucedan ciertos fenómenos y eso pasa en la vida después no seguramente pero a veces las cosas aparecen cuando uno hace algo sí y al hacer ese algo se manifiesta lo que uno necesita ¿sí? pero me refiero a que tiene que haber algo primero para que haya amor después claro tiene que haber una casa por ejemplo tiene que haber una profesión para que uno le vaya bien por ejemplo tiene que haber una casa para que uno tenga seguridad sí ¿ya? y en este caso tiene que haber un corazón para que haya una circulación claro y la circulación apareció antes pero aquí hay una cosa también que es interesante la visión que tiene la antroposofía sobre el corazón es que el corazón no solamente es una bomba que ayuda o que participa de la circulación de la sangre sino que también es un órgano que hace lo siguiente todos los órganos del cuerpo reciben sangre arterial y venosa que son dos tipos de sangre ¿ya? la sangre arterial es una sangre más fresca que transporta oxígeno y un tipo de información de lo que pasa en el cuerpo y la sangre venosa es una sangre que transporta otro gas que se llama dióxido de carbono que es un gas de desecho y otro tipo de información del cuerpo se diría que son sangres que son polares que representan las polares del cuerpo y de lo que pasa en el cuerpo que viene de los pulmones parte de esa de los pulmones entonces hay órganos que reciben esos dos tipos de sangre pero el corazón tiene la gracia de que recibe ese tipo de sangre pero en ellos la mayor cantidad de sangre venosa y arterial pasan por él pero sin tocarse el corazón sigue en cuatro cavidades ¿ya? que hacen referencia a un lado derecho y a un lado izquierdo ¿ya? y por un lado el corazón entra sangre venosa y por otro lado y sale sangre venosa y por otro lado entra sangre arterial y sale sangre arterial ¿y qué tenemos? dos sangres que se confrontan pero no se tocan ¿nunca? nunca a menos que uno nazca con algún problemita donde no se haya cerrado bien ese tipo de separación en el corazón ¿y dónde va la sangre con dióxido donde va con oxígeno? al resto del cuerpo cuando la sangre tendría que ser tumores en la circulación para que se entienda ¿ya? ¿y la venosa? la venosa es base de los pulmones para que sean oxigenados de nuevo es un circuito ah ok pero lo interesante es que el corazón o sea el corazón recibe sangre arterial y venosa para nutrirse y bota también su propio desecho pero como órgano constantemente está recibiendo en forma simultánea sangre arterial y venosa de entrada y salida entonces es un órgano que recibe informaciones polares permanentemente de lo que pasa en el cuerpo claro entonces ¿qué pasa? la vida y la muerte juntos así como la sangre arterial y venosa son polaridades del ser humano el corazón es un órgano que tiene que ir con la confrontación consigo mismo ¿ya? y ese proceso se llama reflexión claro que buena como vos sabés lo que tenés lo que recibís lo que eres lo que has sido ¿ya? entonces cuando una persona dice yo soy uno que se toca la guata se toca la cabeza se toca el corazón instantáneo entonces el corazón es el órgano del yo yo creo que en un futuro posiblemente vamos a hacer podcast con cámara y podemos hacer una pizarra para explicarlo a lo mejor ¿ya? ¿quieres hacer un podcast con cámara? siendo como una posibilidad la posibilidad ahora quiere no 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 lo dije en un futuro ya pero podríamos hacer algo ahí antes que usted quiere que la gente diga mande mensaje y diga si queremos Andrés anda queremos antes que que el algoritmo nos coma queremos queremos porque no porque porque a mí me cierran varias cosas pidiéndote y todo que que está bueno que cuando vos lo escribís entiende perfectamente todo y hay un sentido de para mí la autosanación de que me pongo mejor respiro más entiendo esto que vos decís la reflexión de dónde viene de mando sangre para afuera dejo pasar mi sangre para que se oxigene nuevo y es loco ya sabés el corazón confronta entonces y hay una cosa más al respecto entonces por eso el tema del corazón no es o sea tiene que ver con flujos arteriales venosos tiene que ver con presiones arteriales tiene que ver con tiene que ver con eso por supuesto físicamente pero también tiene que ver con otras cosas ya y una cosa más para agregar es que el corazón es el representante principal con los pulmones de una estructura que nosotros llamamos sistema rítmico que es el tórax el sistema rítmico es una estructura que a través del sentir armoniza lo que pienso con lo que quiero hoy día hablo bien despacito para poder hacer bien clarito todo para que para que se pueda entender porque estos son temas de repente medio nuevos ¿por qué hiciste así un movimiento como que te acariciste hiciste en círculo acariciándote el corazón el plexo solar bueno porque es una estructura que necesita necesita de movimientos circulares que este círculo mueve el calor ah ok se siente así entonces ¿qué pasa? muchas veces bueno la idea de la vida es que lo que pienso lo que siento y lo que quiero estén alineados sí ¿ya? pero lo habitual es que no sucede no no pasa eso ¿no es cierto? no sucede eso eso es lo habitual estamos hablando del ideal y del real habitualmente hay una pelea entre lo que pienso y lo que quiero sí pelea permanente es como una pelea campal permanente no para todo el tiempo y el sentir sí trata de hacer de mediador entre lo que pienso y lo que quiero sí y pasa que a veces el sistema del medio que es el mediador no se la puede corazón y los pulmones y colapsa sí y colapsa la circulación sí entonces nosotros decimos que hay enfermedades por problemas de mediación y aquí tal vez va a ser como también una imagen como media polémica pero para que lo consideren cuando hay infecciones circulatorias por ejemplo como la hipertensión arterial que es muy frecuente en nuestro país mucho de hecho el mayor porcentaje de la gente con hipertensión no se sabe la causa es una enfermedad idiopática que es un término que se ríe mucho idiopática significa no tengo la menor idea significa idiopático ¿ya? es idiopático que grave no tengo idea es esto que acabas de decir la no mediación bueno quiero insisto no es la explicación definitiva pero es una es una herramienta que pueden considerar entonces cuando no idiopática idiopático idiopático significa causa desconocida causa desconocida pero significa causa desconocida desde la metodología científica tradicional sí, claro no significa que no tenga otra explicación sí, claro entonces lo que yo veo o lo que he visto muchas veces es que hay una especie de cortocircuito entre lo que pienso y lo que quiero y cuando logro hacer esa conversación el sentir se libera y esto se empieza a armonizar de nuevo sí, sí entonces por eso el corazón es tan importante cuidar el sentir en toda la esfera el sentir corazón, pulmón es importante que la gente también pueda en algún momento de su día hacer algo que le guste ojalá para sentir porque yo lo veo en un escenario muchas veces logro eso que vos decís cuando bailo cuando bailo siento eso que vos decís esta unión esta mediación ponerse de acuerdo entre este pensamiento con el es que el humor es una actividad muy yoica es una actividad muy de nuestro núcleo como humano y el corazón es un organismo muy humano en este caso muy de nosotros del calor humano entonces cuando usas el humor tú permites que uno se ponga sobre los problemas uno se aleja de la problemática por un rato claro y eso te permite reflexionar totalmente ahí está la reflexión y ahí el corazón otra vez porque reflexionar significa en este caso ver quién me pasa a mí realmente con esta situación X y de ahí viene no te hagas mala sangre entonces claro o sangre horchata todas esas imágenes antiguas que se utilizaban tienen la sangre muy gruesa tienes mal corazón tienes corazón de plomo claro corazón duro claro no tiene corazón no tiene corazón corazón roto corazón de abuelito corazón de abuelito corazón roto corazón roto entonces ¿sí? entonces por eso en ese sentido todos los problemas de salud tienen un componente psicoemocional claro pero también tiene una explicación fisiológica eso y ahí está linda aparte porque siento que la única forma en esa creo ahí creo ¿qué cosa? ahí viste cuando vas a decir bueno creo en algo ¿no? creo en eso creo en eso creo en esa historia que estamos hablando creo que es el primer movimiento de que vos puedas hacer algo de creer por lo que es creencia pero trabajar en eso claro creer en lo que te pasa porque lo más importante es la experiencia totalmente es la la pero la experiencia tiene que ver con experiencia y reflexión ¿viene después? o sea ¿qué viene? la experiencia primero y después la reflexión tengo la experiencia y veo después que me sucede si yo tengo la imagen del corazón vos me dirás te viene la sangre venosa que viene trayendo la sangre ya que ya la usaron todos los órganos y después viene sangre nueva y que pasa para el pulmón claro es un tipo de experiencia es un tipo de experiencia porque también ¿es el lado derecho o izquierdo? este caso pasa por el lado derecho pero también por el lado izquierdo lo más importante es lo siguiente todo lo venoso tiene que ver con venus a propósito lo venoso tiene que ver ahí viene venas venus ¿en serio? venus por supuesto venus y las venas los procesos venosos son venusinos y los procesos arteriales son marcianos a propósito de Marte ¿ya? ok entonces son los procesos venosos son procesos expansivos y los arteriales son contractivos entonces nosotros vivimos la experiencia desde la polaridad desde la experiencia de la expansión y la contracción y eso lo interpretamos como bueno y malo agradable o desagradable simpático antipático esa es la experiencia se reduce esas dos cosas porque este mundo es un mundo de dualidad y ese mundo de dualidad se traduce en estas oposiciones entonces yo vivo esta experiencia de dualidad y uso mi capacidad reflexiva me toca el corazón sin querer ¿viste? inmediatamente entonces tomemos en serio el corazón me gustaría hablar se me abrió un tema ahí que dijiste venus venas contractivos contracciones claro y otro expansivo es como el hombre la mujer y el hombre en eso también lo masculino y lo femenino más que el momento porque también hay hombres perdón lo masculino y lo femenino en ese mismo claro o sea podemos hablar de eso claro por supuesto del yin y el yang por supuesto podemos hablar de eso en otro capítulo bueno porque estamos llegando al final ya unas recomendaciones de invierno por favor y vamos a unas recomendaciones de invierno bueno primero yo quisiera recomendar para este periodo de invierno lo más básico son las aplicaciones externas si sienten algún tipo de cuando uno se va a resfriar uno se siente helado se siente más triste más decaído lo primero calentar los pies inmediatamente y ahí tenemos un antiguo remedio chileno que son las bolsas de agua caliente o guateros entonces calentar los pies inmediatamente y la zona de los riñones ok ya eso tiene un efecto inmediato si la persona ya está más resfriada ya se pueden utilizar algunas plantas como una planta que es el tilo se usan las hojas y flores de tilo y se puede tomar una infusión de eso que tiene un efecto sudorífico ayuda a eliminar secreciones ayuda a eliminar también sudor ayuda a procesar un poco la inflamación y eso ayuda muchísimo y lo tercero que recomiendo también son aplicaciones externas con compresas con jugo de limón ustedes por ejemplo pueden preparar medio litro de agua caliente con dos limones que pueden estrujar el jugo de limón o cortar también un limón en rodajas y ponerla en esta agua caliente un ratito unos 10 minutitos para que se disuelva el jugo de limón y en ese líquido pueden poner una toalla limpia una toalla como de mano no muy grande estruja o sea remojan esta toalla la estrujan con cuidado para no quemarse las manos y eso se aplica en el pecho en el cuello en la zona afectada los cítricos tienen la capacidad de contraer procesos expansivos por ejemplo mucho catarro mucho moco ¿ya entonces? tiene que estar calentita la toalla esa va a estar calentita con el agua pero no tiene que estar mojada sino que húmeda solamente y se deja un rato 20 minutos y después se puede poner de nuevo las veces que sea necesario eso ayuda muchísimo y con esas tres cositas yo los dejo para este proceso invernal después por recomendar algún medicamento homeopático también para eso pero eso ayuda muchísimo porque uno tiene que buscar como esto de que hace falta calor y humedad entonces ahí hace falta calor principalmente calor y humedad sí pero calor principalmente bueno y con eso terminamos hoy día qué lindo se me pasó muy rápido Andrés Panda Oguino y yo soy Jorge el Jorge 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 mi querido Jorge qué grande mi amigo reflexiona también de todo corazón tocamos lindos temas muy lindos el corazón sí así que bueno le dimos acá los cuatro órganos cardinales nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima muchísimas gracias a toda la gente por escucharnos por acompañarnos y nos veremos y nos escucharemos pronto no no nos veremos dijiste ya ya ok hasta pronto hasta pronto nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima